Luego de aclarar que la lluvia no detiene el flujo turístico, pero que sí inhibe ciertas actividades turísticas como las acuáticas, Roberto Díaz Abram habla del cierre de puerto número 38 en el año. El presidente de Asociados Náuticos de Cancún comenta que entre 2.000 y 2.500 turistas dejan de contratar alguna actividad en ese sector a causa de las precipitaciones. Comenta que con lluvias como las que origina la onda tropical número 12, se ordena el cierre del área de Arrecifes, se cancela la pesca y la renta de motos acuáticas, así como el vuelo en paracaídas. Hacia el domingo, la demanda era de 60%, lo que representaba el ingreso de 2.500 turistas diarios al Parque Marino Nacional, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nisuc. A un promedio de 50, 60 dólares, anda sobre 150 mil dólares de ventas perdidas. Y si anduviéramos llenos serían 300 mil. Entonces, cuando estamos en el 50% y se pierden las actividades por el cuarto cerrado, por el mal clima, estamos hablando entre 125 y 150 mil dólares de pérdida en ventas para todo el sector. Y a Sarbrán refiere que actualmente la actividad náutica está totalmente paralizada y prevé que así se mantenga hasta el próximo jueves, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Es decir, las pérdidas entre martes y jueves serían de 450 mil dólares, casi medio millón de la divisa norteamericana, que dejaría de ser derramada en el destino por las condiciones climáticas. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.